Con mucho cariño Venga, saca con nosotros Yo pensé que No son tan inútil Las noches que te vi Te marchas y que Yo no intento discutirte Lo sabes y lo sé Al menos quédate Toda esta noche Prometo no tocarte Estás segura A veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco Esa sonrisa Tan definitiva Ay, tu sonrisa Que a mí mismo Que abrió tu paraíso Se dice que Hay por cada hombre Hay una como tú Ay, pero mi sitio No ocuparás con algún Igual que yo me pongo tú Porque esta vez Agachas la mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Bendita sea Hay una amiga La perdón Pero hay una idea Y por el padre Y por el padre Se va a dar Y por el padre 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 Hay una cosa que Yo no te he dicho aún El hijo de la madre Y por el padre Que se llama Tú Solo por eso Una vez Hacerme tu Oh, oh, oh Oh, oh, oh Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallar Recuerda que también a ti te he perdonado Y es que vio tu disceso cierto, no te quiero Y te me vas, con esto estoy entre tus sueños Que vas a hacer, busca una excusa y luego marcha a ver Porque de mí no deberás preocuparte, no deberás convocarte Que yo te escribiré un par de canciones Tratándole escuchar mis emociones Pensando en lo poco, en las palabras Yo te hablaré de la sonrisa, la definitiva Hay tu sonrisa que a mí mismo, nadie es un paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que te llaman tú Solo por eso, tú me dejas sentirme en tu corazón Para sentirte un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallar Recuerda que también a ti te he perdonado Y es que vio tu disceso cierto, no te quiero Y te me vas, con esto estoy entre tus sueños Con esto estoy entre tus sueños Y es que vio tu disceso cierto, no te quiero Y es que vio tu disceso cierto, no te quiero Y es que vio tu disceso cierto, no te quiero Muchas gracias, gracias